Mercado Vial TV. Un mundo de máquinas. Hola, mi nombre es Peter Seabold. Soy el manager de Product Manager en Hyundai Construction Equipment. Estamos aquí en Baumart 2022 en Munique. Y atrás de mí ves un maravilloso, maravilloso caro. Y tal vez estás preguntando por qué Hyundai presenta un caro de pasajeros en la construcción. La respuesta es muy simple, porque esto está showcando una nueva tecnología, que es la tecnología de hidrógeno fuel cell. Este es un caro de hidrógeno desarrollado y diseñado por Hyundai Motor Group. Es ya disponible para comprar. Y en realidad, estamos usando exactamente la misma tecnología en nuestras próximas generaciones de construcción máquinas. En este año en Baumart, estamos enfrentando varios temas importantes. Una de ellas son nuevas tecnologías, la seguridad y, por último, la seguridad. En términos de la seguridad, estamos presentando un mini-excavador de electricidad aquí. En realidad, estamos presentando a nuestro punto de vista, que estamos presentando un rol en ese nuevo mercado segmento de electricidad. Pero el real highlight de la show este año es nuestro hidrógeno fuel cell excavador, que se puede ver aquí, por mí. Esto puede ser más claro, por lo que tenemos el caro de Hyundai aquí. Porque hay un link, es la misma tecnología fuel cell que está en el carro, que estamos usando también en el excavador aquí. La mayor ventaja de hidrógeno versus electricidad es claramente, porque los vehículos de electricidad necesitan la carga de tiempo, y luego tienen una cierta autonomía, que todavía todavía no es limitada. Sin embargo, con el hidrógeno de electricidad no necesitan cargar, sino que se refuelan la máquina. Y eso se ha hecho en el tiempo de 10 minutos, lo mismo como su auto. Y la autonomía de la máquina es más de 8 horas. ¿Cómo funciona? La máquina se refuelan con el hidrógeno en la forma de gas. Es un hidrógeno en la forma de gas. Hay 5 tanques con una total cantidad de 20 kilos. Esto es usado por el fuel cello, que puede ser considerado como una planta de energía en la parte. Con un reacción de la vibración de el hidrógeno y la oxígena, creando un electrico corriendo. Es conduciendo una electricidad motor, que te conduce el sistema hidrógeno de la máquina. Entonces, podemos decir que hay electricidad en demanda. So here you can see different types of hydrogen fuel cells which are actually developed and produced by Hyundai Mobis. That's an internal supplier and technology company of Hyundai Motor Group. The bigger fuel cell here with 50 kilowatts, this is actually the one that is used in the car, Nexo, hydrogen car, as well as in our excavator. However, we boosted the energy additionally because we still have to drive a fuel package because through the chemical reaction there is heat being developed which we need cooling down. So therefore we come to 70 or a maximum of 95 kilowatts for the excavator. These fuel cells are not prototypes, that's actually existing technology today available also from Hyundai Mobis and the best thing of it all, what comes out of the exhaust pipe, it's water, pure water. We are planning to commercialize our electric mini excavator in about one and a half years time. Whereas the fuel cell excavator will take a little bit longer, we are focusing on the earliest in 2025 and then make it become available on the market. Let me say a thank you to everybody and we are happy to be here at Hyundai and let me close with our slogan of this year's booth which is think further, think future. See you soon. Be fair. Yeah. 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 Gracias.